qué rollo con el pollo compas aquí su compa el tiburón andamos en el río ya teníamos reto que no veníamos la otra vez venimos pero estaba lloviendo y nos tuvimos que ir no bajó mucha agua miren les voy a voltear la cámara para que vean más o menos aquí no bajó mucha agua pero se ven olas grandes y yo pienso que son carpas así que vamos a poner las cañas nos trajimos muchas cañas porque ya no tenemos también aquí está bien alexita trajimos unas dos portátiles para hacer una carneta sabe ahorita aquí está todo así que vamos a poner las cañas y continuamos corta el tibur bueno ya estamos pescando ahora sí mira ya todas las que ya están ahí puestas tenemos dos con carneta de honda del sony está jalando la mía tenemos colombriz la del sony que vamos a ver que se grampa por lo pronto ya nos dio hambre vamos a hacer una botanilla aquí leve quítate el asador que compramos en las gracias son asadores desechables instantáneos vamos a ver cómo jalan traemos dos chuletas de 10 millos traemos unos tamalitos traemos unos guinies un aguacatito tortillas unos limones dos chiquitos una cervecita y traemos sazonador no más te faltó la salsa tío si faltó el chile esta salsa está bien vamos a prender este mira aquí está tiene patas tiene patas aquí le regula uno lo alto para que no se queme la troca y luego ya pone uno la parrilla arriba vamos a ver vamos a abrirlo dame la basura aquí está la parrilla viene completamente todo listo y esto no es desechable a mí se ve que se puede seguir usando ay wey que este paso a la parrilla vamos a sacar las patas y vamos a preparar la parrilla aquí tiene esto para comerlo aquí aquí está el carbón miren ya está todo listo viene sellado es fácil de prender vamos a instalarle las patrullas las patrullas estaba bien ¿no? como lo metiste? no necesitas ayuda mira mira ya saltó una carpa una carpa una carpa una carpa y vení si capitara mira viste ajá vamos a meterle la otra hasta aquí así hasta aquí así los arsitos desechables casi están iguales como los que venden en el dólar ahí ya vieron en el otro vídeo que lo compramos en un garage ahí se va ahí está ahí va ahí está se movió y cuyo en el otro día a nivel a la tibia nivela los que no se dejes no te dejes Vamos a prenderlo y continuamos con esta deliciosa y suculenta manja. Sabremos el carbón. Mire cómo está. En una bolsa de ule lo sacamos. Córtale para ir a buscar el encendedor. Bueno, me imagino que estas cosas ya están muy viejillas, así que no creo que vaya a prender tan pelada. Pero el que va a prender, va a prender. Ya lo apagaste, estivo. Sí, Jesús. Y te vi que lo agarraste de donde estaba. Salve en ti. Papá, ¿por qué lo estás nomás poniendo en una parte? Lo que no tenemos aceite para que prendas. Ahorita se va a agarrar. Le echamos agua. Bueno, le apagamos, ¿no? Sí, apágale mientras lo prendo y ya que haya de mamalón, cocinamos. Leña. O cartón. Es el tío que le está echando leña. El cartón es leña también, miren. Papá, yo creo que ese es papel, no leña. Este papel está mojadito de lumbre, por eso. Nomás échale todo el papel, papá. ¿Ah, sí? Sí. Ahí está la jefa ordenando. Ves, yo ya se lo quité del canal de mi padre. Ay, ay. Es mi canal. ¿Ves? Te dije, papá. Bueno, ahí está. Ahora sí vamos a ver cómo se agarra. Qué chulada. De tarrecita está con madres, viene. Ya el sol ya bajó, ya está la sombra aquí bien perrona. Ya. Ya nos trajimos hasta el repelente porque ya hay mollotes. A mí no me había picado ni uno. Ya hay garrapatas. Oye, papá, cuando terminas esa cerveza, dámela. Para la carnada. Para alguien. ¿Vas a echarla de carnada? Sí, para alguien. Muy especial. Que se llama el tiburón. Vamos a cortarle. Bueno, no quería jalar, así que tomamos medidas extremas. No voy a... No quiere agarrar el carbón. Es que lo que pasa es que esas están viejas ya y ya se les acabó el combustible. Que era para que prendieran. Vamos a ver si así funciona. Voy a buscar más leña para seguir lechando ahí. ¿Te la he hecho? Papá. ¿Ésala? Un olote, viene. Alexa le he hecho un olote. Y también un poquito de popcorn. Sí. Pero de acá arriba. Miren cómo va a alumbrar así. Solamente así. Lo bueno es que aquí en el monte. Huele como un popcorn. Encuentro a una leña. Ya huele a palomitas. Sí. De maíz. Vamos a dejar que se haga la brasa y luego nos ponemos a cocinar. Mira, mira mi caña. Mira mi caña. Yo no la veo. La cagada. La cagada. La del fónic. ¿Está mágica? Me engañó. ¿Qué es ese cerveza? Me engañó, me engañó. Nomás le dio el jaboncito. Bueno, ahí está. Córtale, tío. Bueno, raza, aquí estamos. Y ahora sí ya tenemos el fuego ya dominado. Más o menos ya le puse la parrilla. Estos tamales todavía vienen congelados. Así que vamos a poner unos acá en esta orilla donde no está tan el fuego tan directo. Para que se vayan descongelando y queden bien mamalones. Vamos a ver qué tal bien, eh. Unos ricos tamalitos. Son nada más cuatro. Vamos a darles una tartemada. Tan ricos. Y ya vamos preparando la carne enseguida, eh. Los tamalitos ahí quemaditos así o en el comar. Lo bueno es que traje esta. Sí, sí, no olvídate. Así que sí. Como te hubiera ido con la mano. Así es como yo cacho algo. ¿Qué andas haciendo tú? Haciendo una trampa. A ver, poniéndole a Winnie a la cerveza. ¿Vas a ver si cachas un tiburón? Sí. Un tiburón. ¡Oh! Va a ser para ti. Que están usando una cachucha que dice Onix. ¡Oh! No se dice Onix. Se dice... ¿Cómo se dice? ¿Uone? ¿Cómo se dice? ¿One no? ¡Uanoc! ¡Uanoc! Me la mía la cosa. ¡Ay, esta niña! Bueno, aquí estamos como quieras. La estamos pasando bien. Y estas tamales están incendiando. Creo que me pasé. El anza está muy caliente todavía. Este rollo. No los pones de la lumbre. Que no tienen la lumbre directa porque no sé qué me las ahogas. ¡Alexa! Bueno, Rafael, ya tenemos la carne y el puro jodazo. La carne no. El carbón al puro jodazo. Vamos a preparar la carne. Tenemos ahí unas de esas. Le vamos a echar ajo en polvo un poquito por los dos lados. Y le vamos a echar también... ¡Ah, sí! Ya lo tienes. Este que se llama limón con pimienta. Este me gusta mucho a mí porque queda bien nombrón. Limón con pey. ¿No traemos sal bien ahí? Sí. ¿Quieres sal? Sí, traétela. Ya. ¿No trajiste Maggi ni nada? Te voy a dar vueltas, no. ¿No trajiste Maggi? Vamos a darle vueltas. Un poquito de sal. Y poquito de sal de ajo. Digo, ¿cómo se llama? Sí, sal de ajo. Cebolla en polvo. Cebolla en polvo. ¿Qué no? No, ajo en polvo. Ajo en polvo. Ay, hijo, eso nomás van a caber dos. Bueno. Pues nomás pon dos. Ahí está. Ahí le colgó el cuero, tío. No le pasa nada. Ahí le cala la lumbre también. Ok. Ahí cae todo el limón. ¿Qué vas a hacer ahí ahora? Me voy a poner unos winnies también. Los nopalitos. Los nopalitos. Los tamalitos ahí se están haciendo. Dicen que el humo sigue las bonitas, por eso me hice para un lado. ¡Olla tuya! Pero mamá no se puede. Vamos a ponerle unos dos winnies para la excita. Mira nada más, viene ahí. El asador perfecto aquí en el monte. ¡Qué chulada! Esos asadores los compramos en 50. No, pagué un dólar por cada uno. Valían 50 altavos. Y ahí están funcionando. Y Vianey quiere subirse a la parrilla. Y yo estoy haciendo magia. Tú estás haciendo cosas. No puedo cocinar, mocosas. No. Estoy haciendo magia. Estoy haciendo carnada. Y lo regué. Debía haberlo puesto de este lado. Sí. Mira, Vianey. O sea, ya le haces un acercamiento del perrón. Mira. ¿Qué está haciendo? Está echando unas gotitas de... De limoncito. De limoncito. De los winnies también. Ahí está. ¡Qué chulada de razón! Ah, nomás una mitad. ¿Para qué tanto? Ok. Todavía le vas a decir cuando te lo comas. Yo te conozco. Ya sé. Ven, vamos a cortarle. ¡Córtale! No está caliente, ¿verdad? Está bien rico. Ahí anda una tortuguita. No sé si la vean. Por ahí. Por ahí anda una tortuguita. A ver si la puedo acercar. Uy, así se embutió. Mírenla. Por ahí anda la tortuguita. Oye, Raza. Según Alexa, está pescando por un tiburón. Le puso la carnada. Una botella de cerveza con winnies adentro. Y limón. Y limón. Y esas dos cosas. Y se supone que yo voy a ir a agarrar la botella y me va a capturar. Ay, ay, ay. Pues sí. Tiene todas las cosas que tú te gustan. Tiene todas las cosas que a ti te gustan. Tiene más que bonito estar viendo aquí ya. ¿Hirviendo? Sí, mira. Mamá, traeme un agua. O así. Tengo sed. Los tamadestén también, perros. Ahorita le vamos a dar vuelta esa carne. Bueno, Raza, yo pienso que ya le voy a dar vuelta a esta carnita. Mira nomás. Mira que ya está para darle vuelta. Mira, vení. Qué bonito está quedando. Ya. Qué chulada. Le falta carbón. Tenía poco carbón el azarocillo portátil. Desechable. Pero ahí va. Ahí va jalándole. Le ché la enguita. Sí está quemando aquí. Este voltea no. Pues bien, mire qué bonito está. El tamad. El tamad ya está. Voltea. Todavía no raro nada en mi pescado. Tengo que llegar bañándome. ¿Por qué? Un maderón que me viene y me sigue para este lado de repente. A ver si caché algo. Ahorita vemos. Ay, ya voy a perder. Ay, tío. Bueno, lo bueno que está envuelto. ¿Y si lo pone de aquí abajo? No, ¿verdad? Mira, una cerveza viene. Sí. A ver, tío. Una cerveza la voy a agarrar. La voy a agarrar. Agarró el tiburón. Es un tiburón. Súbete. Sí. Y que se te escapa el tiburón. Ándale, se anda ahogando el tiburón. No puedo. Ya se anda ahogando el tiburón. Es que estoy tomando una medicina que me reseca bien fuera la garganta. Ya la vamos a cambiar. Ya está pisando las cuines que había tirado. Ok. Ya le hicieron unas tortillas ahí. Vamos a ver si este tamal ya está cocido. Vamos a abrirlo. Ya se siente caliente. Bueno, cocido ya está el güey. Vamos a ver si ya se puede comer. Ya está caliente. Ay, güey. Si está caliente. Si está caliente. Los tamales ya están, ¿eh? Ya. Ya. Déjame los desenvuelvo para probarlo. Ay, ando apuntando para otro rumbo. Ay, ay. Pero, mira, se deshicieron todos. Es que le falta más caliente para que se haya despegado bien. Pero era desde el principio eso. Ahí está. Sí, mamita. ¿Eso no se come? Sí, mamita. No, eso. Es la cáscara. Es hoja de tamal. ¿Tamal es como tantas? Con ranch o mayonesa. O mayonesa. No hay. Y salsa valentina. Ahí está caliente. Mmm. También bueno. Nada más el otro rato. Ok. Mientras las tortillas que se calienten ahí. Eso, güey. Ya quítalo. Que caliente la tortilla. Y esa carne. Necesito voltearla, mira. O si quieres ya. O no sé. Es que aquí está el mero mero punto, ¿verdad? Ajá. Ay, mamita. No me vas a dar. Te lo comiste todo. No, pues ya no te va a dar nada. ¿Yo cómo iba a traer? Se lo comió todo el tío. Ya me dijiste que tenía el último. Ay, güey. Muy bueno. Está bien bueno. Vamos a abrir el aguacate. Para hacernos unos burritos. Hacernos unos taquitos. Unos taquitos. Ya viene. A ver. Pues ando apuntando para otro rango. A ver, esta que ya está. Esa ya quítala. Me pongo la tortilla aquí. Te puedo dar lo más que madito a ti. Mira nomás. Bien rico. Bien rico. Por aquí los winnies, para no sale tanto. Porque estos winnies son venenosos. ¿Por qué se dan veces venenosos? Porque engorda uno. ¿Por qué engorda uno? ¿Quieres, mamita? No. No, carnita. Ahí está. Vamos a ver. Le vamos a dar una tortillita. Esta está caliente. Como para mí ya me gusta. Mira, grábala aquí. Vení. Carnitas. ¿Para ti o para mí? Para quien sea hambre. Porque si es para mí, yo le voy a hacer esto. Para que el uno que tiene más hambre. Le voy a hacer un winnie. Y luego le voy a hacer un poquito de aguacate. ¿Es doritos, hija? No trajimos salsa, ni chile, ni mudo. Le vamos a echar un poquitín de limón. ¿Y esto se come? ¿Y esto lo que le vamos a echar? No. Eso no se come. Échalo ahí en la basura. Mira, mira. Está bien caliente. Sopla, letiú. Está bien, mano. Sí. Pues déjame hago el mío. Córtale, pues. ¿Y qué hace otra? Estamos comiendo bien, perrón. Bien rico. ¿Eh? No sé, mica. ¿Qué quieres, mami? ¿Quieres unas socas para pasarlas? No. ¿Puedes ver de rosa? No sabemos, hija. No sabemos, mija. No hogares hierbas. Cuidado con las hierbas. Ahí se le fue a una semillita. Espera, déjame la mitad. Déjame. Miércoles. Mañana hay que jalar. Así que nos vamos a estar hasta que ya se metan todo como las nueve. Y nos vamos a ir para el cantón. Y nada más que chula de rosa. No ha picado nada. Y es que también no bajó agua este año. La laguna la tienen vacía también. O sea que toda el agua que baja no se detiene. Mira, 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 mira cómo va la ola ahí. Mira, mira, es la ola, la ola. ahí andan los carpas mira aquí mira ahí andan los carpas perrotes pero no se ganchan, ahorita le voy a poner tortilla a una de las cañas a ver si se gancha un carpo y lo voy a tirar así en la orilla que humadera tiene está haciendo señas de humo o que ok, si así se parecen que mija los pollo navi o el pollo navi tiene las hojas chiquitas pero pueden ser rojo o verde o shiny o no ok pero verdad nunca vas a saber si es pollo navi o no bastador desechable que compramos en un dólar que chulada de carnita no habíamos sacado pescados pero vamos a comer tamales vamos a comer tamales vamos a comer tamales para que aquí vas a decir nos sacamos pescados o vamos a comer pescados pues ya vamos a comer ayer comimos bien calientote y comiendo tamalitos en este calor que tiene está bien bueno está bien rico ahí tenemos la basura vamos a ponerle poquita sal mmm y muy fácil ya está caliente déjate roba un cuerito de estos este pedacito robame mis cueritos mira que a mí muy sucia te entusiaste ahí está corta letivo no te voy a volver a bañar no nomás tiene mi patrulla se puso bien sofocado no está haciendo nada de aire estoy sudando yo con la pura humedad que hay ya todo le pongo limón tazcale limón mire está bien caliente está bien caliente el tamalillo y le da un rico saborcito a humito a humito bien rico riquísimo esa ya está la chile está sácala se me hace que se coció esta además no vamos a esperar que se fríe poquito para cortarla chula ahorita como yo más tamales y más chuletas corta letivo está buscando oro ella está buscando si ya no puedo cachar otro tiburón o tiburona voy a hacer voy a encontrar otra parte de hacer dinero ay hazme el favor corta letivo bueno ya viene está picando la siguiente chuleta para que vean que si no las comemos con aguacatitos tortillas quien dijo que no esa más tortillita de la empaquecedora un poco mira que mírame este pedacito que ya está adorado así me lo voy a comer ¿por dónde te vendieron las tortillas? así me lo voy a comer sí, nada más es que trajiste bien poquita si ya sabes como soy de mañosa de tortillas de maillo bueno ya me toca comerme otro miren esta tortilla está doradita le ponemos un pedacito de carne me dijo no friegues bien y ya me toca a mí dejar de estar comiendo me voy a chilangar viene le voy a hacer un taco de tamal una poquita de salcilla por eso me quitaste un taco de tamal un poquito de aguacate no mucho no más así y le voy a hacer un poquito de sal taquitos de tamal yummy está bien rico mira ahí va la otra carnita poco a poquito no encima de la tortilla no todos los orcillos si jalan pero no jalan si jalan pero con más carbón necesitamos traer más carbón es que como ya están viejos ya no prenden bien se supone que prendían solo los normales ya va a ser frío y para la otra traemos más carbón verdad necesitamos calar también los otros cortale porque bueno raza así que ya no más bien lleno no ha picado nada ni una caña ha picado nada ahorita voy a poner un pedazo de tortillas a ver si jalan carpilla para que me reviente la caña y no poderlo sacar porque no trajimos en la red mejor no voy a relajar un ratillo aquí miren está haciendo un calor bien sofocadito estaba sudando miren estoy sudando un poquillo así nomás solo diokis vamos a relajar un ratillo y nos vamos para el cantón corta de tibos y si sale algo les grabo y si no ahorita les grabo más cortale bueno aquí estoy poniendo un poquito de tortilla a ver si agarro un carpa con tortilla de maíz yo pensé que la ibas a mojar y hacer la masita no se lo merecen los carpas no mames ahí se vio por ahí y a este le voy a poner un pedazo de winnie para ser muy chato con las tenazas quita el winnie mija y échalo acá en el plato por favor alexia está cocinando una hoja ya no mija ya no sirve ya no lo eches ok nada se le cayó se le cayó un winnie caliente un pedazo de salsichón ok cuando papá termina grabame ok es alexa es canaria de cocinar ahí está a ver alexa tú que estás haciendo cocinando ay dios no te vas a quemarme va a saber muy bueno ya me quemé una vez no que me quemé una vez no se preocupen aquí la estamos cuidando ¿a poco cree que yo la voy a dejar? pues si me dejó no no pero yo a que te acerques mucho así no y quítate y hazte para atrás no no está cocinando una hoja según ella si estoy cocinando es carne practicando ah estás practicando sí no ya está practicando no pero la carne no se mueve y se mueve tiene que dejarse que se cose de un lado primero ¿qué es la chef aquí? oh perdón bueno vamos a cortarle pues vamos a esperar que esté esa carne ¿cómo va la cocina de Alexa? muy bien ¿estás haciendo qué? ¿un hot dog de hoja con Winnie? wow qué chulada sácame un plato ya casi termino no, está le falta sí ¿te lo va a comer? eso ya está no, te lo va a comer sí sí ay no puso Alex una tortilla por comerse su taco de hoja con Winnie ponlo más en medio donde está la lumbre el carbón ni prendió bien bien ahí ¿no? déjale soplo ¿de dónde está la otra? ¿de dónde está la otra? así ¿pa' qué lo prendes? es bueno ya pa' qué lo prendes ¿pa' qué está la tortilla Alexa? cortale ya casi terminamos mi cocinando aquí está ¿a dónde está la sal y pepper? aquí está ya no se guarde aquí está mamá mi sal y pepper bueno, ya la cita ya terminó de cocinar así que ya vamos a irnos ya ya no sé con nada ¡ay, la voy a poner! ándale pues se te va a derretir hombre, ni está ni caliente no tú no digas nada Miguel está hirviendo sí, está hirviendo está súper se quemó oh no alguien, dame agua fría mira mira ¿dónde está la ampolla? ahí está ahí está donde se quemó oh no no se crea esa ampolla es donde andaba haciendo ella sus manualidades ya está oh no no se sonó con tierra ay Alexa bueno pues ándale a tirar eso ¿lo vas a agarrar a las patitas? no, esto no lo voy a agarrar ¿para qué puede servir? ¡ah! ¿para hacer una jaula o qué? pues no sé ¿para qué te puede servir? ok ¡ay! te vas a quemar déjame enseñarte a hacer mi taco ¿la tienes, hija? haga su taco pues mi taco ok ok primero quieres a poner la lechuga oh la lechuga la tostó para que prendan y luego voy a cerrar los winis déjame acostar esto ¡ah! oh no está caliente sí oh no mira así es como sabes que está ya está hecho el winis ok ya está bien cocido pues ¿qué dieta es esa, Alexa? está caliente ¡Kilo! la dieta es Kilo es Kilo es Kilo mordida mordida ¿quieres una mordida? a ver ¡no! cocina ahí se le cayó un pedazo de mordida a la cocinera ¡no! bueno, vamos a empezar a recoger ya no vamos a ir así que lo que vamos a hacer es que este asador es desechable vamos a Alemonte lo que hacemos estira el carbón ahí en la tierra se me hace que sí sirve para otra ¿no, Miguel? ¿quieres guardarlo? ¿no se agujero? no, está perdón no, pues sí no se quemó ni el stick ese no manches, Miguel en los otros asadores sí se nos quemaron en los buenos pero vamos a llevarnos no lo puedes a ver ¿qué hacemos con él? estoy sudando a la buena damos una segunda oportunidad no lo vamos a tirar no lo vamos a llevar corta, Lene vamos a recoger las cañas y ya vámonos porque hay que dejarlo mañana mañana hay que trabajar si te lo quisieras comer ¡ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!